Yo estoy en cuarentena y no aguanto más, lavo plancho cocino y hago de más Ay, ay, perdón, no, 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 esto no es mío, no, yo no estaba haciendo ninguna de esas cosas, no, 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 señor Escoba, a ver, ah, sí, 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 ya, mi señora que me estaba pidiendo la escoba ¿El trapo? Yo no estaba limpiando, ¿no? No, 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 ¿verdad? No, ahí está Ahora sí, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos, soy Johnny Shapiro, director del grupo de Teatro Spol Aquí, en este gran departamento que es Spol Cultural, brindándoles un tip Y en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la terapia de la risa Y es que la risa es maravillosa, de hecho ustedes se están riendo de lo que yo estoy viviendo acá, ¿no? Porque yo sí ayudo a mi mujer, déjenme decirle, y ayudo porque quiero ayudarnos, porque nadie me obliga Que yo plancho, que yo lavo, que yo cocino, que yo barro Sí, yo hago esas cosas Pero, ¿saben qué? Es porque soy muy aburrido con esto de la cuarentena Pero de ahí nadie me obliga, nadie me obliga De hecho, miren, aquí estoy, he tirado las cosas a un lado, las he botado por allí Para ponerme a conversar con ustedes E invitarlos a disfrutar de esa maravillosa bendición Que es el recurso de la risa Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos adoptar ahora en nuestros hogares La terapia de la risa Sí, señor Se reúnen con sus familiares Y se ponen a ver frente a frente El de ustedes, el grupo, el círculo, como quieran, ¿verdad? Y empiezan a verse Y uno de ustedes va a tomar la iniciativa Y comienza el radio Reír, reír es formidable Y que no te digan garrit Como aquel de reír llorando No, señor Hay que reír Reír porque cuando nosotros reímos indiscutiblemente que todo se pone mejor Si estás enfermito y estás recibiendo medicación Al momento de ver una comedia Al momento de ver algo que te haga reír Al momento de divertirte, de reír, de reír a mandíbula patiente Ese medicamento va a funcionar mejor Además, no nos olvidemos que con la risa se generan las endorfinas Y uno se siente indiscutiblemente mucho mejor Te oxigenas completamente Y tienes calidad de vida a través de la magia del recurso De el remedio infalible llamado la risa Y también, para divertirte en grande con el teatro Aquella gran disciplina en la que concluyen todas y cada una de las artes Te invitamos a que asumas el rol de convertirte de la noche a la mañana Así, en un trogar de dedos en actor ¿Qué vas a hacer? Igual que este video que te vamos a ocultar Donde un estudiante nuestro del grupo de Teatro Spawn Ha tomado un fragmento de una película Él la ha caracterizado y comienza a brindar su arte Asimismo, en un gran casting virtual Te invitamos a que tú también formes parte de este movimiento De este reto, ¿verdad? El reto de yo también soy actor Yo también soy actriz Bueno ¿Creíste que era una coincidencia? ¿Tantas cosas buenas pasándote a ti? ¿Todas a ti? ¿Norma? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices Hacer lo que tú no haces Desaparecer a los que se te interponen Desaparecer a los que se te interponen ¿Creíste que era una coincidencia? Tantas cosas buenas pasándote a ti Todas a ti ¿Norma? ¿Qué quieres? Decir lo que tú no dices Hacer lo que tú no haces Desaparecer a los que se te interponen Bueno La invitación está formulada El reto está formulado Te reúnes con los familiares Y comienzas a reírte sin motivo alguno Comienzas a reírte, a reírte, a reírte Y va a llegar un momento en que vas a contagiar a todos Y todos van a reír al unísono Y se van a divertir en grande Por otro lado Esperamos tu video Para que nos demuestres tu potencial O tus simples ganas De divertirte en grande Saliendo en la pantalla Convertido en actor O en una actriz formidable ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que ya saben Espero verlos En esa cámara ¿Qué se quema? ¿Se quema? ¡El arroz!